¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos una vez más a Pintando con Luz donde el día de hoy tengo para ustedes una cámara, una cámara muy muy importante, la historia ya no sólo de Nikon sino en términos generales en la historia de la fotografía, la historia de los avances fotográficos, una cámara mítica que presentó una serie de adelantos que hoy por hoy son prácticamente imposibles de no tener en cámaras modernas. Muchas de las cosas que aparecieron en esta cámara se siguen digamos presentando hoy en día. En su momento incluso una cámara incomprendida por algunos, algunos que no sabían lo que era la medición matricial, pues que ya les explicaré. No sabían precisamente lo que era, entonces pues algunos, algunos fotógrafos no, no llegaron a ella, no la compraron. Más adelante pues como ya les digo la medición matricial pues se utiliza hoy por hoy en todas las cámaras fotográficas. Bien, esta es ni más ni menos que la Nikon FA, una cámara de 1983, que por cierto fue primero finalista junto con la Olympus OM4. Fueron finalistas en el prestigioso premio, un premio que por cierto se entregó la primera vez en aquel año, el Grand Prix de 1983, que premia a las mejores cámaras anualmente. Y pues esta fue una de las finalistas y pues esta fue una de las finalistas y fue de hecho también la cámara ganadora de aquel primer premio que bueno, se sigue entregando incluso hoy en día. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos en esta cámara? Bueno, esta cámara, hasta antes de ella, todas las cámaras de enfoque manual tenían un exposímetro muy sencillo, salvo algunas como por ejemplo, ya lo vimos aquí, la serie de Minolta, que tenía un exposímetro que tenía un exposímetro compuesto por dos zonas, en la parte de arriba y en la parte de abajo, que de alguna forma promediaba una exposición para evitar demasiados contrastes. Se vio en muchos casos en todas las cámaras una falta de precisión en exposición ante determinadas condiciones de luz para de alguna forma contrarrestar estos problemas, pues los ingenieros de Nikon viajaron por muchas partes del mundo con la intención de hacer y hacer fotografías utilizando por ejemplo la cámara FE y aplicando estos conocimientos a crear algoritmos que pudieran contrarrestar estos problemas de contraste, estos problemas de exposición. llegaron a la conclusión de que las cámaras podrían segmentarse, el exposímetro podría segmentarse en cinco partes dentro de su encuadre y de esa forma promediar esas cinco zonas del encuadre y mediante estos algoritmos pues tener una exposición lo más perfecta posible. Pues eso fue lo que se creó precisamente con esta cámara, como ya les digo un avance en su tiempo, que como ya también les comento no fue fue tan sorprendente que muchos fotógrafos no supieron entenderlo. Por eso es una cámara que a lo mejor en su momento no era tan cotizada, no era tan perseguida, pero que muchos años después pues sí que empezó a tener como un gran éxito posterior. Esta cámara, además de ese sistema, como ya les digo, pues tiene muchos avances que de alguna forma los fotógrafos profesionales tenían en su cámara, en la famosa F3, una cámara profesional y digamos que esta fue una cámara pensada en aficionados avanzados, pero bueno, en realidad tiene muchísimas funciones que ya quisiéramos hoy en día en cámaras de este nivel incluso digital. Bien, pues como verán tenemos nuestro anillo de velocidades, es una cámara de obturador electrónico, entonces funciona únicamente con baterías, salvo, como algunas cámaras de Nikon tienen a bien, una velocidad de emergencia. Si nos quedamos sin batería, podemos trabajar en una velocidad de un 250, que es precisamente la sincronización que lleva esta cámara para flash. Un 250 de sincronización para flash es una velocidad mucho más rápida de lo usual. Normalmente era de un 60, máximo un 125, entonces la sincronización de flash a un 250, incluso hoy en día es una velocidad muy, muy rápida que no todas las cámaras tienen. Esta cámara además de... Un 250. Además de Volvo y de esa velocidad de sincronización de 250, tiene un segundo hasta llegar ya no solo al milésimo clásico, sino un dos milésimo y más allá a un cuatro milésimo de velocidad, una cámara con un obturador rapidísimo. ¿Qué otra cosa tiene esta cámara que la hace tan interesante? Bueno, pues tiene un sistema de automatismos completo, completo. O sea, si antes había cámaras con prioridad al diafragma o cámaras con prioridad a la velocidad, esta cámara cuenta con todas las prioridades. Tiene prioridad al diafragma en la A, prioridad a la velocidad en la S y un program completo, que además de ser un program completo, ya incluía este invento de Nikon de que cuando nuestros objetivos montados eran superiores a un 135 en su distancia focal, la cámara buscaba velocidades más rápidas para que con objetivos largos nuestras fotografías no quedasen trepidadas. A partir de que llegaron al mercado la serie de objetivos AIS, los AIS de Nikon, pues dentro de ellos, de manera mecánica, posteriormente se hizo de forma electrónica, pero en aquel tiempo de manera mecánica, con esta pequeña ranura, esta muesca que tiene una determinada profundidad y longitud, el objetivo le da información a la cámara y le dice qué distancia focal es la que tiene. Entonces, mediante este sistema, como ya les digo, a partir de AIS, la cámara detecta si el objetivo es largo o corto, siendo largo en program, ella va a elegir velocidades más rápidas para no tener problemas de trepidación, lo cual es una maravilla. Nuestra palanca de velocidades bloquea también la cámara en general en cuanto a obturador y exposímetro, de esta forma estaría apagada y no podríamos hacer fotos, pero abriéndola a 30 grados, la palanca, se activa la cámara y podemos trabajar con ella sin ningún problema. Además de la palanca y de las velocidades y los sistemas de exposición, program, prioridad al diafragma, prioridad a la velocidad y manual, también tenemos aquí un botón para exposiciones múltiples. Al pulsar el botón hacia abajo y tirar de nuestra palanca un poco, hasta ahí, la película no corre y podemos exponer muchas veces el mismo fotograma, como ya les digo, el número de veces que nosotros queramos. En la parte de un lado, del botón aquel, que por cierto está muy bien colocado, porque por error es imposible accionarlo, además tiene así como un... una función que requiere un movimiento muy específico. Además de eso, tenemos aquí arriba nuestra ventanilla de fotogramas, el contador, que además viene coloreado en lo que serían en su tiempo los carretes típicos. Viene coloreado en naranja, en un 12, en un 20, en un 24 y en un 36, que eran los carretes que había en aquel tiempo en cuanto a sus números. En la parte de arriba, el botón obturador, que es muy suave, tiene una entrada para cable disparador y bastante buena opción. Tenemos también aquí el selector de los sistemas de exposición. Se seleccionan aquí perfectamente. Y cuando estamos manejando las velocidades y llegamos a un tope o queremos pasar, por ejemplo, hacia bulbo, que está protegido, pues tenemos aquí un botón que libera ese seguro y nos permite llegar a estas otras formas de exposición. De hecho, por ejemplo, como ya les digo, cuando nos quedamos sin batería, podemos trabajar aquí en manual, en 250 o en bulbo, y podemos así calcular exposición y trabajar perfectamente. La parte frontal, bueno, seguimos, por ejemplo, con la parte de arriba, seguimos por ahí. Tenemos aquí nuestro selector de ISO, que va desde 12 ISO hasta un 3200 ISO. Se levanta la corona y se gira para seleccionar el ISO con el que estemos trabajando. Y además, oprimiendo este seguro, como trabajamos con automatismos, pues podemos subir o bajar los EVs de exposición y de esa forma sobreexponer o subexponer en más o menos dos pasos y así corregir exposiciones automáticas. Esto es lo que tenemos en la parte de arriba, además de una zapata para flash, que la verdad es que va bastante bien. También tiene la posibilidad de trabajar con sistemas TTL de flashes, entonces eso tiene un enganche muy bueno con flashes y tenemos grandes automatismos y evidentemente exposiciones mucho más precisas gracias a este sistema de flashes. En la parte de atrás tenemos algo que a mí me encanta, pues una entrada de filtro, un pequeño filtro para poner dioptrías a nuestro visor y de esa forma corregir los posibles problemas de nuestros ojos. Se puede corregir a través de estos filtros y además algo que viene generalmente solo en cámaras profesionales, que sería el bloqueo de nuestro visor para evitar entrada de luz cuando hacemos exposiciones largas. Esto se acciona de esta forma y con la ventaja de que para no equivocarnos, si el espejo está arriba o está a una exposición larga, pues ellos tuvieron, los ingenieros tuvieron la delicadeza de pintarlo de rojo y de esa forma nos damos cuenta que el visor está bloqueado o no. Tenemos aquí a un lado el seguro de las velocidades, como ya les había explicado, y esta ventana que mucha gente me pregunta ¿qué es? ¿para qué sirve esta ventana? Bueno, esa ventana era la forma básica que tenían en algunas cámaras de llevar una referencia de la película que estábamos utilizando. En estas cajas, las cajas donde vienen los magazines con película, nosotros arrancamos esta tapa y la podemos colocar aquí dentro en esta ventana y de esa forma tengo una referencia de la película con la que estoy trabajando, el ISO y, bueno, todos los datos técnicos que tengan que ver con esta película. es una ventana de referencia muy interesante. En la parte frontal de nuestra cámara tenemos una entrada para flash mediante cable, una entrada PC de cable de flash, con esta protección para que no entre polvo, nuestro liberador del objetivo, con este botón liberamos nuestro objetivo, y por el otro lado un sistema muy interesante en estas tres palancas, bueno, la de siempre, la que ustedes ya conocen, que sería la palanca de autodisparo, el temporizador, muy silencioso, como se darán cuenta, pero también muy efectivo. Son 10 segundos más o menos los que genera. Podemos ir un poquito antes y activar el reloj antes y nos da unos segundos menos, eso también es una ventaja. Y luego este botón, que para algunas personas es un poco raro la situación, el punto donde se encuentra, pero ya les digo yo que a la larga es muy cómodo cuando estamos utilizando la cámara, es un botón para profundidad de campo, para checar, para mirar la profundidad de campo, o también para utilizar objetivos que no tienen el sistema de enganche, para poder transmitir la información del objetivo de su diafragma, en el caso de Nikon, los PAI, pues podemos calcular la exposición oprimiendo, o sea, colocando el diafragma y oprimiendo este botón para mirar la exposición antes de disparar. En la parte de abajo tenemos el famoso botón, que nos permite dar a nuestra cámara los dos tipos de exposición. Nikon en su momento, hasta antes de esta cámara, en lo general, tenían una exposición preponderada central, o sea, lo que nosotros veíamos en el visor, la parte central del visor era precisamente un 30 o un 40% de la zona central del visor. Era lo que nos, lo que realmente checaba la exposición. Con este botón accedemos al sistema que propone Nikon en esta cámara, este sistema que inventa que revoluciona la fotografía en general del sistema matricial. De esa forma, al activarlo, el visor se divide en cinco zonas y el exposímetro toma la lectura de esas cinco zonas y utilizando estos algoritmos recopilados, pues, nos produce una exposición, como ya les digo, mucho, mucho más precisa. Prácticamente es lo que tenemos en esta cámara, en la parte de abajo, bueno, por nuestra entrada para trípode, nuestro botón para rebobinar la película, el embrague y las conexiones propias para utilizar un grip, un winder, un motor de avance que se puede colocar perfectamente en ella y, pues, hacer así disparos en serie. Una gran cámara, una cámara, además de eso, muy bonita con grandes funciones, sobre todo una cámara muy precisa, de muy buen tamaño, no resulta ni demasiado grande como quizás la serie F profesional, ni tampoco tan pequeña como, por ejemplo, la la FG o la EM, que son cámaras mucho más pequeñas, esta tiene un buen tamaño y además, pues, una presencia la verdad es que muy bonita, la hay también en cuerpo negro, pero la verdad es que esta en cuerpo plateado me parece mucho más resistente al uso, las negras suelen despintarse un poquito de las orillas, pero bueno, lo importante es que se pueden hacer grandes fotografías con esta cámara y es una cámara que recomiendo que se puede como siempre buscar en nivel ahí de segunda mano, son un poquito más caras, están muy cotizadas, pero bueno, como esta se puede buscar a un buen precio, algo que no les comenté que envuelve también esta cámara mítica para abrir la tapa de la película hay que recurrir a un seguro para poder liberar y no liberarla por error se libera y algo que no les comenté que es mítica de esta cámara es su obturador de palas verticales perdón, horizontales de titanio es una cámara con obturador de titanio lo que en algunos momentos era un gran lujo en algunos modelos muy específicos de algunas cámaras esta ya venía de serie equipada con este obturador un gran obturador como ya les digo también por cierto la tapa de la película es intercambiable para poder poner un fechador es una cámara como ya les digo muy completa la cual les recomiendo mucho la Nikon FA gran cámara para todos ustedes amigos de Pintando con Luz hasta la próxima ¡Gracias!